¡Hola a todos! Hoy abrimos un montón de juegos que nos acaban de llegar al canal. ¡Adelante Piru! Gracias Pacheco y hola chicos chicas, estoy aquí aunque no me veáis por la cantidad de juegos que acaban de llegar hace poquito al canal y que os vamos a enseñar para que bueno, podamos ver un poquito que tienen dentro y hablemos también de ellos. ¿Vale? Voy a apartar un poco todo esto y vamos a empezar a enseñar cosas y así... A ver, me voy a hacer aquí mi castillito, me voy a hacer aquí una torre, esto solo puede acabar mal. Vale, pues vamos a empezar con los amigos de The Beer, esto ya lo digo yo, esto va a ser... Los amigos de The Beer que nos han enviado hace muy poquito este Monster Box de King of Tokyo, un clásico de Richard Garfield y este clan en el espacio, la última oportunidad de jugar a clan esta vez en el espacio, que sería uno de los juegos que salió, realmente salió después del de Clan Fantasia y antes del Clan Legacy que conocéis y de algunas expansiones, pero bueno, ha llegado ahora en castellano contra todo pronóstico porque en principio parecía que me iba a salir, pero ya lo tenemos aquí, este juego de Renegade Studios. Vamos a empezar si os parece por King of Tokyo, voy a dejar esto aquí y os enseño esta Monster Box, un juego de 2 a 6 jugadores, competitivo, de lanzar dados y de intentar con nuestros monstruos optimizarlo lo mejor posible para que todo quede guays y se me acaba de mover la cámara de arriba, por eso sale tan raro el plano, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Pues este sería este Monster Box de King of Tokyo, vamos a abrirlo y vamos a ver qué tiene dentro. Vamos a ver, por aquí, quitamos plástico, lo voy a dejar así, voy a retocar la cámara de arriba para los que seáis un poquito TOG, que es verdad que si no, al final nos vamos a poner nerviosos, con esto yo el primero. Venga, vamos a moverla así un poquito, que esté un poquito más recta, así mejor. Bueno, pues como os decía, este Monster Box de King of Tokyo que trae un montón de cositas nuevas, posibilidades de jugar, aquí lo tenéis, levantamos a ver, y vamos a ver qué tiene. Bueno, aquí tenemos el reglamento, es un juego sencillo, o sea, dentro de lo que cabe nos vamos a encontrar con algo bastante fácil de jugar y disfrutable. Ya sabéis que este juego, sobre todo, su gracia está en esa interacción rápida que en media horita, 40 minutos, juegas esta partida. Aquí están algunos de los componentes, la parte de Tokio Ciudad, aquí lo tenéis, por este lado nada, por este lado Tokio de noche. Esto es para montar una especie de mega tiradados, yo creo que es, una cajita, las vamos a dejar por aquí. Y algunas de las figuritas, esto, que son los diales, para nuestros monstruos, que por aquí irán saliendo. Aquí los podéis ver, algunos de ellos, y los dados, que molaban un montón. Voy a enseñaros los daditos, hay algunos nuevos, como veis, de colores por aquí. Bueno, no los veis, pero ahora los enseño yo. Naranjas, que hace un poquito de zoom. Vamos a ver. Ahí. Ahí lo tenéis, mejor. Mejor, ¿verdad? Pues ahí yo os enseño un poquito los dados que veis. Ahí los veis, que hay algunos ahora, de color naranja. Aquí los veis, los normales. Y debajo, los naranjas. Estos son de la expansión de Halloween, porque el juego te trae el Kino Tokio base, te trae también la expansión Power Up, la expansión Halloween, 11 cartas exclusivas, una bandeja de dados, que es lo que veíamos antes, y el Baby Gigasaur, que aparecerá ahora, ahora lo veremos. Pues bueno, pues por aquí los dados. Os he metido aquí los diferentes monstruos. Aquí los veis, son sus diales de vida. Aquí están. Aquí están. Por lo cual tenéis un montón de monstruos, y aquí está el Baby Gigasaur. Un montón de monstruos con los que jugar a esta nueva versión, que si no tenéis Kino Tokio, es la manera perfecta, es el momento para haceros con esta caja y tenerlo todo en esta versión tan guay. Y luego, más cosas por aquí. Los cubitos, que ya recordáis que son como transparentes, los que los conozcáis. Aquí los vemos. Son estos cubitos de energía que van cogiendo, son traslúcidos, no transparentes. Van cogiendo la gente los monstruos, las peanas sobre las que vamos a montar estos monstruos. ¿Vale? Y aquí tenemos las cartitas, que las voy a sacar y las voy a ver un poquito. Las voy a enseñar un poquito. A ver. Ahí está. Vamos a ver. Tiene una obra fácil. Bien, vamos a ver. Sí, es una obra fácil de verdad. Ahí está. Para que veáis un poquito el arte de las cartas y lo que vamos a encontrar en el juego. Los que no hayáis jugado nunca a este King of Tokyo. Ya os digo que es un clásico de los juegos de mesa. Vamos a ver, vamos a ver. Es estable fácil. No hace honor a su nombre. No es tan fácil. Bueno. Me voy a enseñar nuestras. Venga. Que si no... Bueno, la reversa por un lado ya veis como es. Normal. Y por aquí las diferentes cartas que van a conseguir los monstruos y que los jugadores, pagando diferentes puntos de habilidad, pues podrán jugar y hacen diferentes acciones en el juego. Y ya veis que viene espacio para guardarlos. Yo creo que es suficiente para que lo metamos con fundas. Y aquí las cartas especiales. Y aquí las cartas especiales que vienen aparte, que serán de las expansiones. A ver que las vemos. Esta tiene pinta que es la de Halloween. Un poco porque es así como distinta. Vamos a volverlo a meter. Vamos a volverlo a meter. Y esta por aquí. Más cartas. Estas son de formato normal. Y aquí tenemos al bebé dinosaurio. Y esto por acá. El unboxing y el boxing. Y esto por acá también. Y estas cartas que nos quedaban. A ver si las puedo abrir por arriba. Tiene un poco la trampa. Ahí está. Ahí está. Y os las enseño. Estas cartitas pequeñitas. Aquí las veis. Pues esto es lo que contiene esta caja. Que ya veis que... Que vienen un montón de cosas. Un montón de monstruos para poder utilizar. Y un montón de posibilidades. Igual. Hay espacio suficiente para que le pongamos las fuertes. Voy a volver a dejar la bandejita. Con los troqueles. Y pasamos a la siguiente cosa. Que nos ha enviado de vivir. Que es este clan del espacio. De Kino Tokio. Tenemos alguna partida en el canal. Las podéis buscar. No sé si Chemi las pondrá. En la descripción. Pero bueno, está. Y voy a dejar la caja abajo. Así nos hacemos un poquito de espacio. Y enseñamos este clan en el espacio. Es un juego de dos o cuatro jugadores. Que viene a durar entre 45 y 90 minutos de duración. ¿Vale? Más cerca de los 45 que de los 90. Normalmente. Pero os enseño un poquito. Para que veáis. Es un juego de los que denominamos de construcción de mazos. En el que vamos a ir haciendo nuestros propios mazos. Y vamos a ir mejorando. Y vamos a adentrarnos. Y tiene la particularidad de que es en modular. Que se puede hacer el tablero con varias configuraciones diferentes. En cuanto al aspecto. Ya veis que es muy parecido. Al clan original. Con su cajita y demás. Y este. Como salió después. Digamos que está un pelín mejor hecho. ¿Vale? Está un pelín. Un pelín. O sea. Si os gusta clan y no tenéis ninguno. Y os da igual la temática. O os gusta más la temática de fantasía. Y estáis cansados de la temática. Bueno. Al revés. Si os gusta más la del espacio. Y estáis cansados de fantasía. Este es ideal. Y si os da igual la temática. Este es un pelín mejor que el clan. Que el clan normal. Aunque a mí por ejemplo. Que soy muy fan de la temática. Me gusta más el de fantasía. Y ahora os cuento por qué es un pelín mejor. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos un montón de piezas. Que son las que os decía. Que lo componen modular. Porque aparte de tener las dos caras. Tú las vas a colocar luego. En una disposición. Especial del tablero. Vas a ir juntando las piezas. Y vas a ir creando tu tablero de clan. ¿Vale? Un tablero que se coloca. Y se crea de manera normal. Como veis. No todas tienen doble cara. Sino que simplemente son estas del núcleo. Estas tres. Las que te dan las opciones diferentes. A la hora de jugar la partida. O sea que colocas las piezas alrededor. Y colocas ese núcleo de manera distinta. Aquí tenemos los créditos que ganas en esta versión. En vez de oro. Los diferentes artefactos. Cosas que tienes que conseguir. Y el resto de partes del tablero. Aquí la diferencia. O la clave. O lo que lo hace un poquito más justo. Es que al final. No puedes hacer un speedrun. Bajarte rápido a la mazmorra. Coger el tesoro más barato. Correr. Y acabar con los demás. Ganar la partida. Porque aquí para poder conseguir pasar por estos sitios. Que sale. Que veis aquí. Que sale como un hombre partido. Que está ahí abajo. Abajo en el centro de la pantalla lo tenéis. Pues eso significa que no podéis pasar por estas zonas. Hasta que hayáis colocado dos de vuestros cubos. En dos zonas verdes. Que son las zonas. Esta de aquí. Esto que veis verde en el núcleo. Esto de colocación. Que te da una ventaja. Aquí. Hasta que no has puesto dos cubos ahí. No puedes seguir bajando. Por lo cual los tesoros están detrás de eso. Y hace que tengas que desarrollar un poquito tu mazo. Que tengas que ir mejorándolo. Que tengas que ir cogiendo cartas. Comprando. Y una vez que has hecho eso. Ya puedes bajar. Ya hayas colocado los dos cubos. Ya puedes bajar. A por el tesoro. Y acabar la partida. Y volver para arriba. Es. También un poco más letal que el clan original. Aquí tenéis la bolsa. En la que sale. Pues este símbolo de este enemigo. Que está aquí en madera. Que parece. Más parece. Una mano así. ¿Verdad? No sé qué será. Pero es como una mano. Así. Un amuno. Y pues los cubitos. El cartón. Uy. El cartón. La madera. Y el plástico. Y aquí. Incluyen unas gemas. No muchas. Que interactúan con algunas cartas. Y que te dan. Pues cosas especiales. ¿Vale? Voy a ver. Si puedo abrirlo. La bolsita. La mini bolsita. Y os los enseño. Ahí está. Aquí. Estas son. Estas piedras tan chulas. Estas gemas. Del infinito. Las coges. Y interactúan con otras cartas. Y te permiten hacer cosas. Estos son los cubos que tienes que poner. Hay dos cubos por jugador. Y estas son las maderas de los jugadores. Por cierto. Es un juego. Nada amable. Con daltónicos. Porque. Utiliza. Por ejemplo. Estos cuatro colores. Como colores básicos. De los jugadores. Que son. El blanco. El naranja. Aquí os lo enseño. El blanco. El naranja. El azul. Y el morado. Pero el azul. Y el morado. Son bastante. Bastante similares. Una persona con. Con daltónismo. No los. No los distingue. Vale. Para él son. Son iguales. De hecho. Para mí. Con poca luz. También serían iguales. Los cubos. De ataque. De la mazmorra. Que te van entrando. Y los personajes. Que cada uno es de una manera. Aquí los veis. Y hay unos cubos rojos. Que son comunes. Que cuando salen de la bolsa. Hacen daño. A todos los jugadores. Lo cual lo hace un pelín. Más letal. Vale. Más o menos la partida fluye bien. Pero cuando uno. Consigue salir. Puede ir haciéndole bastante. Bastante daño. A los rivales. Vamos a ir sacando las cartas. Y os enseño alguna de ellas. Para que veáis. El arte. Tiene un montón de guiños. A cosas de ciencia ficción. A personajes. Clásicos de la ciencia ficción. Y de hecho. Esto de aquí. Casi que parece. El robot asesino. Parece un Dalek. En cierta manera. Aquí lo vais a ver. Más o menos. Adiós Dalek. Dalek don Dalek. Vale. Pues eso. Os voy a enseñar. Las cartas por aquí. Tienen este reverso. Blanco sencillo. De Clank. Y aquí pues tenemos enemigos. Como veis aquí. Que son los que tienen. Este simbolito de espadas. Aquí. Y tenemos pues cartas de héroes y demás. Que podremos ir adquiriendo. Y por ahí andarán. Nuestras cartas básicas. Que compondrán. Nuestro mazo de inicio. Vas por aquí. Así en este plan. Estas amarillas son. Que siempre están disponibles. Son las cartas básicas. Que podemos comprar. No las básicas de tu mano. Y las básicas de la mano. Que saldrán por aquí. Que creo que tenían otro color también. Las que se compran son azules. Las básicas creo que son. Blancas o grises. No recuerdo ahora. Y las amarillas son las que están siempre disponibles. Aquí están. Estas son las básicas. ¿Vale? Aquí las veis. Que tienen este tono. Como en gris o en negro. Con esto compondremos los mazos básicos de los jugadores. Y eso sería lo que tiene este clan del espacio. Esta versión especial y espacial. Que nos lleva otra vez de vuelta al mundo del clan. Con esta versión ya os digo un pelín mejor. En cuanto a... Al tema de reglas, equilibrio y demás. Pero que conserva un poco todo el estilo del clan original. O sea que... De hecho si ya tenéis el clan. El clan legacy. Seguramente este juego ya sea demasiado para vuestra biblioteca. No es necesario. Al final tener 80 millones de clan. Pero si no tenéis ninguno. O tenéis solo el fantasy. Pues poder tener el del espacio. Adiós. Puede ser muy interesante. Vamos a seguir. Con cositas que nos han pasado los amigos de Edge Entertainment. Y voy a ponerlo por aquí. Mientras que me aseguro de que no se me cae todo a la porra. Vale. Pues por aquí. Vamos ya. Bueno aquí tenemos a Murano. Este juego de... Por seguir ser unos maestros de la luz. Este juego bonito que salió hace un tiempo. De Matagot. De la editorial francesa. Si no me equivoco. Matagot. Que es un juego de 2 a 4 jugadores. Que viene a durar una media horita. Y vamos a ver que tiene esta caja. Tan bonita. Que nos promete estos cristales. Están chulos. Y lo que estoy viendo es que se juega en la misma caja. Lo cual ya es interesante. Soy muy fan de esas cosas. Mira aquí te dice. Como debes colocarlo para jugar en la caja. Vale. Aquí hay un reglamento. El reglamento del clan. Creo que no lo hemos enseñado. ¿Verdad? Pero bueno. Es sencillito también. Es un poco de la misma línea. Y aquí tenemos las diferentes fichas. Con madera. Las monedas. Que podemos conseguir. Y aquí está. La cajita. Con la que vamos a jugar. Que esto gira así. De esta manera. Me molan todo esto. Esto imagino que son rocuelas que se quitan. Esperemos. Porque si no me los estoy cargando. Y así gira así. Mira. Así giraba así. Qué curioso ¿verdad? Curioso curioso. No sé si tiene algo más debajo. Lo intentamos. O no. Vamos a ver qué puede ser aquí. Sí. Sí. Tiene más. Está la bandejita con la que vamos a jugar. Aquí la veis. La vamos a aportar a un lado. Y aquí pues evidentemente tenemos las cartas. Que tenían que salir en algún momento. Que podemos conseguir. Cartas de ayuda. Y la cervecita. De cristal. Que bueno es. Es bastante chulo. Por aquí. Y vamos a sacar. Las cartas. Oye. Curioso ¿eh? El sistema de la bandeja está muy guay. Y me ha parecido súper original. Aquí tenemos las cartas de ayuda. Una para cada jugador. Que se pone aquí. Estas cartitas que tienen pinta de ser cartitas de objetivo. Porque tienen como varios. Bueno. Por aquí tienen unas acciones o unas cosas. Y por aquí tienen unos requisitos. Bueno no. Esos son iguales. Vale. Pues deben ser. Eso. Las cartas de. Sí. Como de objetivo. De conseguir cositas. Aquí las vemos. Que se quedan aquí. Y por último. Y por último. Este montoncito. De cartas. De murano. De cartas. Con las diferentes joyas. Que estas sí hay que conseguirlas pagando los recursos. Aquí tenemos los recursos a un lado. Y aquí tenemos las diferentes joyas. Que podemos. Que podemos conseguir. Los diferentes. Estructuras. Arte de cristal. Que podemos conseguir. Vale. Pues esto. Por aquí. Yo creo que ya no hay más capas debajo. Efectivamente. No tiene más. Luego te sorprende lo que hay debajo de los juegos. Y tiene espacio para guardar luego las monedas y demás. De momento lo vamos a dejar un poco como lo hemos recibido. Y ya nos pondremos tranquilamente a destrocalar. Y a ordenar más adelante. Vamos a guardar este monton. Curiosos. Te maestros de la luz. Y aquí tenemos un poquito de rol. Que nos han venido un par de cosas de rol. Y aquí os las queríamos enseñar. Voy a colocar esto. Un poquito así. 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 Berlín. La llamada de Chulo. La ciudad de Peravada. Este libro. Que es un libro grande. Que aquí veis que tiene un montón de páginas. Es prácticamente como un manual. De juego de rol normal. ¿Vale? Y aquí pues tenemos esta especie de campaña. Imagino. Vamos a ver lo que es. Contenido para adultos. Este libro trata sobre temas controvertidos. Como la droga, el sexo. Y está dirigido a jugadores adultos. El uso de este suplemento requiere del manual del guardián. De la llamada de Chulo. Y opcionalmente Pull Chulo. Ambos disponibles por separados. Aquí vemos que bueno. Que eso. Que tiene ese rollo un poquito pull. Por eso sale un pull. Pum. En la portada. Y aquí vemos. Pues esta campaña. Que no os voy a enseñar entera. Pero bueno. Para que veamos un poco. Pues el arte. Y como está maquetado y demás. Que nos viene un poco. Capítulo a capítulo. A meternos de nuevo. En una campaña de los mitos de Chulo. En este caso. En la ciudad de Berlín. Aquí está. Muy guay. Buah. Esto seguro que son spoilers. Pero son spoilers muy divertidos. Aquí vemos algunos de los personajes. Que van a ir apareciendo en la historia. Las ilustraciones como siempre. Muy evocadoras. Y muy. Muy sugerentes. Mapas y demás. Mapas, mapas. Las típicas ayudas del juego. Y ya está. Y aquí estaría. Y aquí un poco. De los creadores. Los creadores del juego. Esta campaña de Berlín. Que ya os digo. No voy a. No voy a. Meterme mucho más. Se lo pasaremos a justo. Para que se lo lea. Cuando pueda. Y a ver si nos puede contar. Un poco más. Como funciona. Vamos a seguir con. Con más rol. En este caso con este. Esta caja de inicio de Alien. De Free Leech. Que al final. Pues edita Edge. Y que son. Un producto genial. Para empezar a jugar al rol. Ya sabéis que somos muy fan. De las cajas de inicio. Yo particularmente. Y en este caso. Tenemos una caja. Que nos permite jugar. De 2 a 6 jugadores. Pone una duración de 120 minutos. Pero bueno. Ya sabemos que eso es. Orientativo. Caja de cartón. Duro. Vale. Bastante fuerte. Aquí lo veis. Y un producto muy guay. Que te introduce. Al mundo de Alien. Con. Un par de bolsas de dados. Que son muy interesantes. Porque con esto. Tienes ya un montón de dados. Para jugar a Alien. Vale. Los dados estos de peligro. Que son los amarillos. En los que está la cara del Facehugger. La cara del Facehugger. La cara de cara. Eso. Y los dados normales. Que se utilizan en el juego. Ya sabéis que cuando estamos en. Cada vez que cuando. El juego se va poniendo más complicado. Y vamos tirando cada vez más dados amarillos. Y en los dados amarillos. Es donde tenemos la posibilidad. De que pasen cosas malas. Con esta cara de. De buena cara. Vale. Vamos por aquí. Un macito de cartas. Curioso. Que vengan. Cartas en un juego de rol. Me parece muy guay. Vamos a ver. Como son. Si se dejan. Ahí está. Y luego pues si. Estoy viendo. Un mapita. Que estará guay. Vendrán a un cartel. Inicio del personaje. Vamos a ver. Estas cartitas. Cartas de motivación. Muy bien. Ahora las vemos por delante. Aquí están. Las diferentes motivaciones. Que van a tener los personajes. Os leo algunas. Si queréis. Así cortita. Para que veamos un poco. De que va. De que va el tema. Perdón. Motivación de Chan. Acto 1. Cumple con tu deber. Y ayuda a tus compañeros. Lo mejor que puedas. Bien. Es buena motivación. Más cartas por aquí. Aquí tenemos. Las cartas de los personajes. Que van a aparecer. Está muy guay. Y por detrás. Una de las pequeñas notas. De bueno. Pues edad. Quienes son. Rango. Etcétera. Vale. Y sus estadísticas. Jones. Oficial. Fortaleza. Tal. Vitalidad. Habilidades. Y rival. Talentos. Equipos. Pues información. Las armas. Aquí tenemos el equipo. Que van a poder utilizar los jugadores. Esto de las cartas. Me parece muy guay. Vale. Para. Para ayudar. En las primeras partidas. Y las cartas de iniciativa. Para la partida. En las que te dicen. Cuando vas. En el turno. Que pueden jugar. Pues los. Tanto los héroes. Como los malos. Imagino. No he sido máster. De. De. Pero sí que lo he jugado. Así que he podido sufrir mis carnes. Un poquito todo esto. El mapita. Que viene. En cartón. Está guay. Aquí veis. Os voy a enseñar esto. Va a ser por la cámara grande mejor. Lo primero. Aquí tenemos. Unos cuantos mapas. De algunos de los. De las naves. Vale. Que vamos a aparecer. Y vamos a usar. Y por detrás. Está muy guay. Una especie de mapa estelar. Del espacio conocido. Esto se llama así. Mapa estelar. Un segundo. Así. Estelar. Estelar 2 mejor. Así. Aquí veis. Está muy guay. Para que los jugadores. Se introduzcan un poquito. A la historia. Y vayan. Vayan. Deciendo hacia donde van. Más cositas. Tenemos por aquí. O viene completita. Vienen un montón de cosas. Que para el inicio. Y alguien. Hojas de personaje. Aquí tenemos. De la. De la. De la huela. Yutanis. Es una de las corporaciones. Que sale en Alien. Por aquí tenemos la hoja. Están ya. Completas. Con la información que necesitamos. Aquí también. Pues con su historia. Y demás. Cosas que van a necesitar. Aquí tenemos a la piloto. Y luego por detrás. Pues eso. Podemos ver. Sus estadísticas. Para jugar. En la partida. Podemos elegir. Cualquiera de ellos. Y tiene además. Un poquito. Este rollo. La. La ilustración. Es un poco como de videojuego. O de peli de los 80. Que yo creo que le pega mucho. Un poco por lo que es. Vamos a dejarlo por aquí. Tenemos. El juego de rol. El de Free Leech. El. Esto es el. Recuerdos del futuro. Esto debe ser. Pues evidentemente. La campaña. Que no vamos a hacer. Mucho spoiler. Pero bueno. Vamos a enseñar. La campañita. Que te viene. Aquí con todo. Son treinta y pico páginas. Perdón. Cuarenta y pico. Cuarenta y pico. Casi cincuenta. Aquí tenemos esto. El reglamento. Que ojo. Para ser una caja de inicio. Viene con un reglamento. Como veis. Bastante. Bastante gordito. Vale. Aquí debe haber unas cien páginas. Aproximadamente. Alguna menos quizás. Ahora lo vemos. Pero aquí te vienen. Todas las mecánicas. Que vas a utilizar. Y que vas a necesitar. Para jugar. Lo que es la. La partida. Vale. Junto con algo de descripción. De equipo. Y demás. Pues si. Justo. Ciento. Ciento poquito. Ciento dos. Ciento tres. Ciento tres. Aquí tenemos. Y unos tokens. Viene que guay. Unos tokens aquí. De alien. Que podemos utilizar. En la partidilla también. Muy guay. Muy guay. Porque al final. Yo estoy jugando. Sobre todo online. Y creo que tiene herramientas. Para jugar en físico. Muy interesantes. Como los dados. Evidentemente. Las cartas de iniciativa. Los tokens. Etcétera. Que yo creo. Que puede estar muy bien. Para poder. Introducirnos en el mundo de alien. De esta manera. Tan. Tan especial. Y también dirigida. Más cositas. Otro juego de Matagot. Este es el Monster Soup. De. Pues bueno. Para. Es un Monster. Matagot kit. Es un juego para cinco más años. Con lo cual. Para los más peques. De la familia. Un jueguito. De hacer una sopa de monstruos. Que vamos a ver. Que tiene. Aquí está. Bueno. Aquí veis. Dos a cuatro jugadores. 15 minutillos. De duración. O sea. Un juego de estos que. Se tarda casi más en. En explicar. Que en jugar. Bueno. Aquí vemos el manual. Que como veis. Es lo suficiente. Para que cualquiera lo pueda estudiar. La caja simula. Un mantel. Como de picnic. Y diferentes bolsas. Una para cada jugador. Aquí las podéis ver también. Y ojo. Que es un juego para niños. No han escatimado componentes. Aquí tenemos. Estos cubos verdes de madera. Y aquí hay un montón de cosas. Super chulas. Que te voy a enseñar. Aquí veis. Bueno. Pues serpientes. Gusanos. Raspas de pescado. Esto. Esto. Que deben ser ojos. Evidentemente. Esto blanquito. Arañas. Yo no sé. Que se va a comer esto. Pero yo no. Un corazón. Un montón de cositas curiosas. Para los jugadores. Un calcetín. También. Que guay. Unas cuantas bolsas. Las cartitas. Que tienen pocas cartas. Aquí las vemos. Que me imagino que son. Pues eso. Ingredientes. Aquí ves. Los ojos. El calcetín. Un cono de helado. Un osito por aquí. Las raspas de pescado. La serpiente. Y el gusano. O sea. Una receta rica. Rica. Y los troqueles. Aquí igual. Voy a simular el mantel. Y aquí tenemos los diferentes troqueles. Esta especie de. Esto que haremos. Pues como cajitas para los jugadores. Aquí las vemos. Vamos a sacar una. Porque son muy curiosas. Ahí está. Tomato. Haremos esto. Y montaremos la cajita para jugar. ¿Vale? Aquí es una de ellas. Muy chulas. Ahí está. Y los personajes. Nuestros monstruos. Que van a ir cocinando. Las diferentes recetas. Que vayan saliendo. Bueno. Como veis. Es un juego. Juego con mucho. Mucho componente. Muy guay. Muy currado. De los amigos de Matagot. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya nos quedan poquitas cosas. Nos quedan tres juegos. Vamos a enseñar este juego. Trasteros locos. De Rigo Games. Perdón. Rigo. Que salió en Kickstarter. Hace un tiempo. No pudimos colaborar. Se queja. Se queja de que le abran. No pudimos colaborar. Porque nos avisaron. Con poquito tiempo y demás. Y bueno. Es un poco un juego de pujas. Que no es mi temática favorita. Pero. Pues aquí os puedo enseñar un poquito. Lo que contiene esta caja. Un juego de 3 o 6 jugadores. Que va a durar 30 o 45 minutos. O sea que de duración guay. Y aquí vemos las reglas. Está pues en. En castellano. Y en inglés. Reglas también. Imagino que sencillitas. Aquí veis. O sea. Realmente son. 3 hojas. De reglas. Fácil. Y me estaba ya preguntando. Si en la caja. Si habíamos con mucho espacio. O tal. Pero como veis. El juego está muy terminado. Muy bien. Muy bien preparado. Viene aquí con los diferentes cubitos. Para los jugadores. Aquí los veis. Con una cuna. Aquí de plástico. Muy chula. Debajo de la cuna no hay nada. Y las diferentes. Las pantallitas. Para que los jugadores. Les guarden detrás de su trastero. La información. Y que no la vean los demás. Vale. Evidentemente esto. Pues para ponerlo. Para ponerlo así. Te voy a dar una. Vale. Te lo pones así. Y ahí tienes tu. Tu información. Aquí. Para que nadie vea. Lo que tienes en tu trastero. Esto lo dejamos aquí. Estas fichitas. Que vienen. A ver si abro esto. Casi lo tengo. Mira. Tiene aquí un. Un medio abre fácil. Y las cartas. Que están por ahí. Vale. Ahí están. Aquí tenemos estas bandejitas. Estos de colores. Que imagino que dan. Pues son como monedas. Como puntos. Vale. La posición quizás. Que consigamos. Y los dos mazos de cartas. Que son cartas muy grandes. Vale. Más grandes de lo normal. Y. Vamos a ver. Estas cartitas también. Si se deja. Venga. Ya conseguí abrir uno. Vale. Ahí está. Bueno. Pues por aquí. Como vemos. Son los trasteros de diferentes puntos. Vale. Cerrados y abiertos. Y luego pues las cartas de las cosas que encontraremos en ellos. Que tienen diferente valor. Incluso algunas. No tienen como veis. Nada. Nada de valor. Imagino que con esto harás. Lo leí hace mucho tiempo las reglas. Imagino que te harás tu montón de cartas. La gente pujará. Abrirá los trasteros. Y tendrán más o menos cosas. Y con eso. Pues en función de eso. Pues ganarán más o menos puntos. Será. Era algo así. Más cartas por aquí. Del trastero. Que te daban cubitos. De diferente valor. Aquí los veis. Y esto pues. Los diferentes personajes. Que participan. Personajes por acá. Y estas cartas por aquí. Y esto es lo que tiene. Este trasteros locos. Que a ver si puedo probar. En algún momento de la vida. Ya sabéis. Está difícil la cosa. Y nos queda solo. Este Paper Dungeon. Que este. Me tocó en un sorteo. Yuhu. A mí también me toca en un sorteo de juego. La vida es así de injusta. Bueno. No fue un sorteo. Fue una competición. A ver quién ganaba. A jugando a juegos. Pues bueno. Pues este Paper Dungeon. De Maldito Games. Es un juego de. Leandro Pires. Aquí lo veis. Que te propone. De uno a ocho jugadores. En una media horita. Completar esta mazmorra. Y conseguir. Pues. En el mejor de los resultados. Este viene. Con un montón de lápices. Bien. Para no tener que ponerlos tú. Unos cuantos dados. Para ir generando. Esas cosas aleatorias. Aquí lo veis. Vamos a avanzar. Hola. Que imagino que los jugadores. Tendrán que ir escogiendo. Y aplicando a los resultados. Este. La verdad que no sé nada. Ya te digo. Me tocó. En un de estos. En un cumpleaños. De hecho. Jugando a juegos de mesa. Cumpleaños de mi amiga Aida. Que felicidades desde aquí. Y pues. El que hiciera más puntos en los juegos. Pues se llevaba el regalo. Y pues nada. Gané yo. Aquí vemos los diferentes personajes. En cartas muy grandes. De este estilo tarot. Que tienen un montón de. Un montón de iconos. Y de cosas. Y por aquí. Pues bueno. Pues al nivel al que pertenece. Y las cartas estas de mazmorra. Que tienen algo de información. Que tendrán que utilizar los jugadores. Y aquí pues mucha. Mucha. Mucho texto. Mucha info. Estas cartitas por aquí. Que vamos a abrir. Y por ahí está el reglamento. Ahí está. Ya está. Bien. Pues las cartitas. Como veis. Aquí. Esto es así. Cartitas de este tamaño pequeño. De diferentes tipos. Y que aquí pues podemos comprobar lo que son. Vale. Que tienen también sus textitos y sus cosas. Es un Roland Wright. Un juego de lanzar el lado. Ir quedándote cosas. E ir ganando beneficios. Y vamos a ver que tiene por aquí. Entonces como todo. Un Roland Wright que se precie. Tiene los tableros. Que como veis. Tienen muchísima información también. No es un juego. Quizás. O quizás sí. Es muy sencillo. Pero vamos. Es un juego que tiene mucha. Mucha información. Aquí lo veis. Pero muy bonito. Aquí. Para poder apuntar. Si pones pociones. Trampas. Más enemigos. E ir mejorando. Y ganando puntos. Haciendo tu daño. Haciendo tu mazmorra. Un juego para alcanzar. Gloria y mortal. Aquí vemos el reglamento. Vamos a abrirlo. El que te explica un poquito. Como funciona todo. Yo soy muy fan de los Roland Wright. Bueno. De muchas cosas. De esto también. Así que de esto. A ver si puedo probarlo prontito. Y ver como funcionan estas partidas. Este Roland Wright. De Leandro Pires. Lo dejo por aquí. Con los lápices. Las pulsas. Y estamos acabando. Y acabamos. Con este Drácula. De los amigos de Invedas. Que distribuía más ahora mismo. Tres Factor. Y si no me equivoco. Y que pudimos probar aquí en el canal. Hace un tiempo. Jugamos la partida. Del prototipo. Que salía en una campaña del Erkami. Nos esperamos bien la campaña. Y aquí teníamos que conducir nuestros carramatos. Intentando conseguir la mayor sangre posible. Para alimentar a nuestro vampiro. Aquí lo podéis ver. Este Drácula. Un juego de Alberto Cano. Con arte de David G. Forés. Forés. Más bien. Bueno. Idioma. Es multidioma. Este es el alemán. El español. Aquí tenemos también en francés. Y en inglés. Pues aquí veis las reglas. Y la explicación. No sé si os suena ahora que estéis viéndolo. Ahora cuando lo despliego. Seguro que sí. Aquí vemos los diferentes componentes. Los carromatos. Que conseguíamos. Que llevamos utilizando. Mejor dicho. Para movernos por este tablero. Entre las diferentes localizaciones. Donde poníamos los ataúdes. Y donde conseguíamos. Sangre. Según donde estuviéramos. Esto lo estoy jugando con mis amigos. Pilar y Julio. Y el resto de componentes. Este juego tenía un montón de cosas. Son primero estos dos tableros. Que se ponían. A un lateral. Del tablero grande. Que os acaban de enseñar. Y donde se ponían las cartas. Y te contaba un poquito. Se ponía la reserva de sangre. Y te contaba un poquito. Las acciones que puedes hacer. Tableros personales. De cada jugador. Que simulaban. Unas carrozas. Donde ibas. Cargando a gente. Y las llevabas. De un sitio a otro. Podrías llevar. Tanto cazadores. Como hombres lobo. Como simples víctimas. Las gotas de sangre. Que utilizábamos en la partida. Aquí en madera. Y los ataúdes. De los diferentes jugadores. Que íbamos colocando. En las distintas localizaciones. Aquí. Este abrefacio. Así que me gusta. Las cartas. Que según su nivel. Pues podían ser más o menos difíciles. Aquí las vemos. Sucesos que ocurrían. Aquí estas cartas también. Que se conseguían. Que te daban beneficios. En la partida. Desde dinero. Hasta la posibilidad. De matar mejor enemigos. Y aquí pues como decía. Las cartas de diferente nivel. Que te salían pues cosas. Desde. Perdona. Esta carta en la que no pasa nada. Hasta pues cartas de vampiros. Que te asaltaban. O incluso hombres lobo. Que querían. Acabar contigo. O diferentes. Aquí están los hombres lobo. O diferentes percances. Como que se te rompiera. Una rueda. En el camino. En el trayecto. Y para terminar. Para terminar. Ahí está. Bueno. Quedaron unas poquitas cartas de estas. De uno. Las que pasan cosas no tan malas. Y estas son las cartas. Que vamos a ir cogiendo. Y que vamos a subir. En nuestro carromato. De pues cazadores. Gente. Que quería viajar. A diferentes ciudades. Y que nos da recompensas. Si les llevamos a su sitio. Aquí los veis. Era un juego. Que no era excesivamente difícil. Pero que tenía. Su enjundia. Tenía su momento. Tenemos también. Podemos llevar a miembros del clero. Y que al final. Pues conseguíamos. Si lo hacíamos bien. Pues superar esto. Y conseguir. El mayor número de puntos posible. Es un juego competitivo. Y ya os digo. De Inveders. Y de Last Level Games. Y nada. Esto es todo. Este mega unboxing. De las últimas cosas. Que nos han llegado al canal. Ya nos meteremos a estudiar cosas. Ya he jugado alguna de ellas. Ya os adelanto. Así que ya os podré contar un poquito más. Más adelante. Y nada. Chicos, chicas. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Adiós.